¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más de noticias de WOT. Esta semana sale una operación para ganar un nuevo tanque premium. Esta vez se trata del Scorpion G, un antitanque alemán de nivel 8. Y esta operación estará disponible a partir de esta semana, el 14 de septiembre va a finalizar. Es un tanque bastante bueno, no deben dejar de pasar esta oportunidad si es que no tienen este antitanque. Es hermoso, es increíble, es como un mini grilé de nivel 8. Entonces es muy bueno el tanque. Y bueno, la verdad es que el desafío no está tan difícil, es solo jugar unas cuantas partidas y ya. Se trata de juntar experiencia y realmente no nos piden tanto. Y entre cada etapa nos irán dando algunas recompensas. Conforme avancemos estas operaciones nos irán dando cierto porcentaje de descuento. Hasta que la completemos al 100% y nos den gratis este tanque. Bueno, en otras noticias llega el Tankman. Y con su llegada llegan nuevos skins 3D para ciertos tanques soviéticos. Estos skins 3D, como digo, no son para todos los tanques. Y son solamente para algunos de los más icónicos. Entre ellos está el T-34, el KB-1, el KB-85, el IS-3 y el IS-7. Estos camuflajes los podrás encontrar en estos tanques en la sección de aspecto. Y cada camuflaje va a costar 2000 de oro por si quieres aplicar alguno. Y bueno, dentro de todo esto podremos ganar el skin para el KB-1 y el KB-85. Y lo único que tendremos que hacer es ganar 75 puntos para obtener todas las recompensas. Y el sistema de puntos se basa en la que ya conocemos de quedar como mayor ganador de XP en el equipo. Como segundo o hasta el séptimo, dependiendo, ¿no? Ganaremos puntos. Y al ganar 30 puntos obtendremos el primer diseño 3D, que es este. Y es para el KB-1. Y al ganar los 75 puntos ganaremos el otro camuflaje que es para el KB-85. Que la verdad los dos están bastante bien. Estos camuflajes me gustan porque no es solamente pintura y ya. Tienen algunas cositas como los lanzadores de misiles. Y demás detalles de óxido en el tanque. O se ve que ya pasaron por batalla y están todos rotos. Se ven muy bien. Y bueno, podremos ganar el doble de puntos si jugamos con cualquiera de estos tanques que mencioné antes. Y la mecánica es la misma conforme quedemos como mayor ganador de XP en el equipo. La cosa es que esta operación solamente está disponible dos veces al día. Y esta se repetirá diariamente. Y bueno, esta operación estará disponible únicamente por esta semana. Así que si quieren alguno de estos camuflajes, esta es su oportunidad. Y bueno, andan muy generosos últimamente. Tendremos un 50% extra de bonificación de plata que estará disponible 20 veces al día. Y esta se va a reiniciar diariamente. Así que si andamos cortos de plata, esta es una buena semana para jugar. Y bueno, dentro de todo esto, en la tienda va a aparecer un paquete el cual incluye todos los camuflajes que mencioné anteriormente. Y esto va a costar 8000 de oro. Que realmente solo nos quitan 2000 de oro. Porque si compraras todos individualmente te saldría en total de 10.000. Entonces mucho descuento no lo es. Pero bueno, si quisieran todos los camuflajes pues aquí están. Ahora, del 7 al 21 de septiembre es la última oportunidad que tendremos para adquirir algún tanque de Hot Wheels que te quedaras con ganas. Si es que no conseguiste alguno. Y bueno, han salido bastantes paquetes. De verdad, son muchos. Y también han regresado las tarjetas llave de estos mismos. Y si quisieras adquirir alguno de estas tarjetas, las recompensas son las siguientes. En todos los cofres nos darán al menos un comandante y un emblema. Y si tenemos suerte, lo máximo que nos puede salir es un comandante y tres emblemas. Aunque esto solamente es un 10% de probabilidad. Y también hay una pequeñísima probabilidad del 1% de que nos toque un tanque premium. Más cinco emblemas y por supuesto nuestro comandante. De entre estos tanques que nos podrían tocar está el Atomic Centurion, el Kriashler K, el Object 252U y el BK 7201K. Aunque claro que nos toque algo así sería prácticamente imposible. Y bueno, de entre todos los comandantes que nos pueden tocar son todos estos. Hay algunos muy buenos, pero hay otros que te dan ganas de morir. No sé, más de la mitad de los comandantes se ven muy extraños. Y la otra mitad dices, mira, podría ser. Y también nos pueden tocar algunos de estos emblemas como pueden ser estos. Y bueno, como son tantos paquetes de tanques Hot Wheels, solamente los voy a dejar con este pequeño fragmento de video para que puedan ver todos los paquetes que son. Y su cantidad de precio. Pero bueno amigos, si tienen ganas del Fangula o del M48 Rumpanzer, que como saben en Halloween tienen sus poderes especiales, esta es su oportunidad para adquirirlos. El Fangula está en 16250 y tiene el comandante Helion. Y el Rumpanzer está en 7800 y este tiene un comandante que está bastante genial, que es Creeping Eye. Entonces esta es la última oportunidad que tendremos para adquirir estos tanques. Bueno, al igual en esta semana tendremos una operación para ganar un comandante 3D. Este va a ser un comandante héroe. Y va a ser un bombero. Lo único que tenemos que hacer es quedar entre los 5 mejores ganadores de experiencia de nuestro equipo en 30 batallas y este comandante héroe va a ser nuestro. A ver, es un comandante que tiene bastantes detalles y la verdad no se ve mal. Es un comandante... Hasta ahora es de los mejores comandantes que han hecho. Entonces... Y aparte es gratis. Ahora, a partir del 10 de septiembre al 14, tendremos nuevamente emparejamiento más uno menos uno. Al parecer la comunidad lo está pidiendo mucho. Yo me pregunto cuándo harán esto ya oficial y ya no estará por simples eventos. Ahora hablemos de los paquetes de tanques de esta semana. Primero que nada tenemos puñetazo de los Tankmen. El cual nos incluye el Beer, el Motherland y el ISU-130 por 12,450. El siguiente paquete incluye al Object 252-U, al SU-130-PM y al Guardian STG. Tendremos otro paquete que incluye al Progetto M35-Mod46, al BK-7501K y al Audace Cannon por 12,300. Y por último tendremos un paquete que está muy extraño. El cual nos incluye al Bulldog brasileño, a dos comandantes nuevos que son Tiango Silva y Raquel Santos. Que por cierto estos comandantes los podrán encontrar en la sección de reclutamiento al igual que el bombero que ya vimos hace rato. Y bueno, estos comandantes son comandantes estándar, son comandantes comunes. Y la verdad es que no destacan en nada, se ven igual que los otros y entonces bastante común. Y bueno, aparte de esto nos va a incluir aumentos por 2 de experiencia y aumentos de comandante por 4. Todo esto por 7,350. Y bueno, de ofertas de la semana tendremos el T-34-88 por 2,050. Este es un gran tanque y la verdad es que está muy barato. Puede entrenar a dos naciones, la soviética y la alemana. Y también tiene una ganancia de experiencia del comandante y una ganancia de experiencia libre. Y bueno, también tendremos al Stockade por 6,250. Y bueno amigos, básicamente esto sería todo por esta semana. La verdad es que son bastantes... Están bastantes generosos los de Wargaming. Dando tantos tanques premium y regalando comandantes, mucha plata. Entonces es una buena semana para jugar y sacarnos ahora estos nuevos camuflajes 3D. A ver que otro tanque dan de regalo. Pero bueno, sin más, yo soy Dr. Cuervo y nos vemos en otro video.